Que se encuentra desde hace cuatro años mi esposo aquí, pero desde que cayó le traen coraje. Y el domingo en la madrugada me lo golpearon y no sé cómo está. Fueron dos custodios, uno que le dicen el huacho y otro Ramírez. Fueron los que lo golpearon, se metieron hasta su celda a golpearlo, le quebraron las ventanas y lo sacaron por allí. Y se lo llevaron a castigos y pues yo necesito verlo, a ver cómo está. ¿Has pedido que lo dejen? Sí, he pedido, pero no nos dejan verlo. ¿Qué le dicen? Pues que no, que está castigado. En el hospital universitario tiene dos tripas de plástico y pues está sangrando, dice que va al baño y sangra mucho. Pues que me lo saquen, que me lo vea un médico, que me lo saquen, que lo atienda. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.